Municipio de Ávila. Tiempo. ¿Peor es nada o no creo? A ver, ¿Peor es nada o suena muy mal? Suena muy raro. Pero yo creo que no. ¿Corto verde? ¿Quién sabe? Pero vamos, me lo peroto. Continúa. Vale. Villameado. A mí no es... Es que podría ser. Es que puede ser cualquier. ¿Sal si puede? ¿Amarilla? ¿Sal si puedes? ¿Cortamos amarilla? Vale. Sí, es que no tengo ni idea. Yo tampoco. Continúa. Vale. La colilla... Eh... Es que no me suena. Es que no... Pues al de gallinas. Quita, pues al de gallina. Sí, y a mí me suena más. Sí, pues no sé. Entonces quita la colilla. El rojo, no, el rojo. No sé, es que no tengo ni idea, de verdad, no sé. La colilla es un municipio de la provincia de Ávila que tiene unos 300 habitantes. El pueblo es conocido por sus canteras, de donde se extrajo la piedra para construir parte de los monumentos de Ávila, como son su catedral o su muralla. Por cierto, el resto de municipios existen y los podemos visitar, los podéis visitar cuando queráis. Villamea, hay dos. Una en Galicia y una en Asturias. Sal si puedes está en Argentina. Peor es nada, en Chile. Y pozal de gallinas está en la provincia de Valladolid. Una de vosotras queda eliminada. Aldeanos.